Estos gitanos de la mariola son los que se han... Pécate más que se diga más No Se tratan estos gitanos de la mariola para limpiar la palmera Que han plantado marihuana pero que han salido las muy grandes, ¿sabes? Que ha quitado de brazos Y ahí está el dueño de la planta El del palo Ay, ay, como le peguen la cabeza al gilipollas Ya verás que borrazo le mete el palo Ay Por todo, Dios Mira, mira, un gitano limpiando una palmera Andes ha visto eso, ni la película de Jack Rowe and Damm Me la chupa, me la chupa ¡Te va a caer la rama encima! ¿Qué te va a hacer un lobo, chupado? Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo Ay, ay, ay Ay, malas ansias tengáis Que te parezca No hagas que vos Que esto no va para el Facebook, moncho Ya, para ella no la podré colgar, ¿no es? Que sea que esta gente no es que a mí lo tengo Que lo tengo ahí Malas ansias Mal reventón, peguéis, por la boca Tú, escape Por la boca mía Camilla ¡Ahora! Camilla ¡Gracias! Camilla